¿Qué pasa con el hospital de Ojos? La directora del hospital, Sandra Medina, habló de otros servicios que se brindan también a los pacientes. Sabemos que se levantan muy temprano y que a veces necesitan estar todo el día en el hospital. Por eso, además de dos pasadas de té y café, se les da alguna colación si es necesario, afirmó.